vale pues hoy vamos a seguir preparándonos para ir al al 10 porque ya tenemos los ojos de enderman y quiero preparar pociones quiero quiero coger todo lo que sea redstone y este tipo de cosas para ir preparando las pociones también otra cosilla que quiero hacer necesitamos un arco que tenga un poco más que tenga power x alguna cosilla entonces estaría bien subir también al nivel 30 pero es complicado porque la granja no funciona muy allá tío va muy lenta muy 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 lenta quizá lo deje yo para el capítulo siguiente o lo que sea me quede un rato en el spawner y me ponga a farmear experiencia allí y bueno cosillas que tenemos que hacer vale está mirando los las recetas de las pociones vale y una de las cosas que se necesita es melones no tenemos un día no tenemos sandía entonces voy a ver si consigo temprar un poco de sandía para hacer las pociones de sanación la nación instantánea y eso que vamos a hacerla ahora pero antes pero ya tenemos un montón de comida es una pasada tío está bastante rota es la la comida de zanahoria creo que vamos a intentar hacer todo lo posible también para el tema de la en la yo no sé qué me pasa hoy hoy estoy que no se habla parece de la comida tío para ir al dragón para tener bufos joder yo lo que quería decir y nada y eso vamos a prepararlo vamos a hacerlo todo vamos a también a poner a cocinar estas patatas y tenemos ya comida buena también que la carne se nos está acabando y bueno gente qué tal cómo estáis también un poco qué tal va y ya supongo que esto se subirá en vacaciones por lo menos aquí en españa y si no se sube en vacaciones será justo a la vuelta pero creo que cada este capítulo justo a finales de la vacación o en vacaciones y nada que me contáis un poco qué tal si o ha sido corta y eso es bueno las vacaciones siempre son un poco cortas no vale carbón tenemos poco no es poco carbón aquí estos bloques los voy a quitar y voy a poner esto aquí y esto mismo aquí y esto aquí es porque no puedo ahora vale vamos a coger esto y lo vamos a poner mitad aquí y mitad aquí así se hace más rápido también y esto va a acabar pronto así que le vamos a dejar eso ahí y vamos a ir haciendo pociones a ver pociones las primeras que vamos a hacer son las de fuerza para las de fuerza se necesita esto de aquí al ver dejar esto aquí y vamos a coger no tengo cristal y tengo que tener cristal por aquí no vale tengo un montón de botellas vamos a llenar la toda y de sembrar que no he sembrado soy muy listo muy inteligente lazada la tengo aquí vale también voy a coger caña de azúcar para hacer las pociones de velocidad vamos a intentar ir lo más chetos posibles para el el dragón hace muchos años que no lo que no lo mato y me da miedo en el nether no me quiero hacer una idea de lenda el dragón seguro que me va a poner en mi sitio pero bueno he estado también mirando cosillas para que no sé si lo habré llevado a cabo no aún así lo voy a comentar por aquí para si en el momento de de hacerlo o sea de en semana santa en vacaciones y todo eso no lo he hecho para ver qué os parece por lo menos que me deis un poco de feedback quiero hacer directo quiero empezar a hacer directos los fines de semana o a lo mejor un directo a cada semana o alguna cosilla así para interactuar un poco mejor con vosotros porque sí que se me hace un poco de un poco raro el grabar todos estos vídeos y recibís comentarios vuestros en los vídeos que he grabado y que ya no me acuerdo muy bien no sé si o no sé si me entendéis no me acuerdo muy bien que de que iba el vídeo que lo que hacía o cosas así porque a lo mejor ha pasado una semana o han pasado x días porque claro lo comentaba muchas veces y bueno nunca está de más de repetirlo porque hay alguien nuevo que entra y veis el canal de nueva yo grabo los vídeos semanalmente grabó a lo mejor 34 capítulos de la serie de minecraft por ejemplo y ya no grabó más porque no tengo tiempo tengo que hacer otras cosas entonces pues tengo que tengo que grabarlo así los voy preparando y luego los subo y los pongo programados entonces a lo mejor un día grabo tres vídeos de de forest y otro por ejemplo que es lo que estoy subiendo ahora y otros tres vídeos de minecraft que pasa ya son seis son vídeos de una semana para cuando vuelva a grabar me tengo que ver siempre un poco el último vídeo para para saber un poco por dónde iba y esas cosas porque se me olvida y claro tío me es cómodo de hacerlo pero me falta esa especie de interacción con vosotros que a mí la verdad es una de las partes que más me gustaba hacer directos porque directamente tenía feedback de vosotros hacía preguntas y cosas así y como que se respondía un poco instantáneo todo no bueno un poco instantáneo no se respondía directamente y tío quiero volver un poco a eso a ver si consigo tener un poco más de tiempo ahora con el tema de las vacaciones me intento gestionar un poco mejor el tema de los estudios y eso y y hacemos directillos que tengo ganas la cosa es que no sé dónde hacerlo no sé si hacer los directos en en twitch otra vez volver directamente ahí o empezar a hacerlo aquí en youtube y luego volver a a twitch tengo que tener vale water 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 vale me faltan estas tres me organiza un poco todo esto porque poner esto por aquí esto por aquí mismo me invento vamos a coger azúcar también que vamos a necesitar para hacer las pociones de velocidad vale están me la guardo aquí ponemos está y se va a quedar mucho más caro hacer pociones y realmente tampoco es muy complicado me he puesto aquí a la izquierda en el otro monitor lo que tenemos que hacer y mira necesitamos la sandía que no sé si tengo sandía mira tenemos sandía vamos a ir preparando hay un big man aquí fuera con un huevo hola está ahí un poco estará flipando ha salido del nether y dice dios dónde me metí vale vamos a coger lingotes esto también mira de hecho porque con esto tenemos de sobra voy a coger estos lingotes lo hacemos así y luego esto lo convertimos en las pepitas yo acá a ver me parece estupendo que entre que salgas del nether y que te pongas a explorar pero tío está en mi casa vale al favor de respetar un poco la intimidad de los demás no o qué esto menos más que no está en eeuu si no se considera se consideraría allanamiento de morada y podría dispararte perfectamente vale a ver cosillas que vamos a hacer mira vamos a hacernos tres pociones de regeneración no de regeneración no es esto es de dónde está esto la glowstone es para mejorar el efecto no si para mejorar la duración esto va a ser de sanación instantánea vamos a hacer tres vale y quiero que sea esto creo que cura dos corazones y con regeneración está listas está joder no sé hablar y me ha desconcentrado el bicho este con regeneración instantánea creo que cura cuatro la vamos a hacer con splash para que sea para que sea mucho más rápida no de hacer bueno de hacer no de lanzar vale esto cura dos y nos vamos a poner pero finísimo pero finísimo para ir al nether las de fuerza son fáciles porque tenemos un montón de polvo de blaze tío ¿me podéis? es que está aquí en la casa tío lo tengo que echar o lo mataré pero me pone nervioso vale ya tenemos de regeneración vamos a ir colocándolas por aquí esto y esto y esto por aquí esto aquí aquí tenemos un montón de fuego de splash aquí tenemos ahora las de sanación y vamos a empezar ahora creo que voy a hacer de velocidad debería de hacer también pero vamos a hacer primero esta de fuerza las de fuerza que es mejor hacer las pociones muy muy fuertes que durante poco tiempo pegue mucho o al contrario que durante mucho tiempo pegue un poquito más no sé cuál es más eficiente tío te voy a matar lo siento es que me pones nervioso ahí está vale las de velocidad sí que las quiero hacer que duren más te voy a meter aquí un poquito de de resto que tres minutos me parece poco y a lo mejor si suben a ocho está mejor vale que más estas son de fuerza fuerza son tres minutos ocho minutos más tres de daño más tres de daño y si la hago más fuerte cuánto daño me da ah ya no puedo ya no puedo porque está aplicado el no sé reemplazaba el efecto o yo me estoy confundiendo juraría que se reemplazaba el efecto pero bueno ya está pues las hacemos así las hacemos de fuerza tres de daño al final es bastante porque la espada tiene charnet tres más nueve creo que charnet da 0,5 de daño extra o uno se junta bastante daño vale hacemos esto aquí metemos otras tres y ahora va a ser las de velocidad vamos a hacer ¿no? venga azúcar cogemos esta y la vamos a ir colocando por aquí vamos a ir organizando un poco son muy parecidas no me gusta mucho eso vale vamos a organizar que tenga yo aquí la máxima organización de las pociones a ver fuerza regeneración no resistencia contra el fuego fuerza regeneración y velocidad velocidad más 20% yo creo que está bien le vamos a ampliar la duración para tener mucha más velocidad no puedo dormir ¿no? no porque nos tormenta vale ¿y qué más pociones sería bueno hacer? a ver tenemos ah la de curación instantánea pero esas ya hemos hecho velocidad curación instantánea fuerza y tengo de resistencia contra el fuego ya de regeneración podría tener podría hacer pero no tengo las lágrimas de gas que se necesitan vale es que me sobran tres estas tres creo que las voy a hacer de fuerza las vamos a hacer de fuerza y van a ser de fuerza pero mejor con más fuerza esto nos dejamos aquí y a lo mejor me llevo dos y dos me llevo dos de fuerza mejorada en plan de fuerza dos y otra de fuerza vale fuerza y esto era con globstone ahora esta da tres si duplica el efecto son seis eso es muchísimo es una barbaridad vale patata patata y aquí nos va a faltar voy a cogerla las dividimos aquí tenemos ya un montón de comida si es que esto en cuanto tienes ya la patata los problemas de comida se pierden vale fuerza dos son seis de ataque durante un minuto y medio es la mitad el efecto vale pues la vamos a hacer así un minuto y medio supongo que puede ser interesante para cuando baje los pilares rompa la las cosas estas de las torres de los pilares del ender dragon que se me olvida el nombre cuando rompa eso los altares seguramente me lo baje rápido tío porque no han metido pociones de de lo diré esta es de fuego también ¿no? vale que no han metido pociones que mejoren el tema del arco ni nada de eso vale voy a dejar aquí todo esto 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 y esto lo voy a dejar aquí esto también lo voy a dejar aquí y esto y los materiales bueno voy a dejar aquí no esto lo vamos a meter aquí que tiene más sentido que esté en esta parte vale el oro lo dejamos por aquí las pepitas por si lo utilizamos y aquí tenemos más comida que la voy a dejar aquí voy a dejar esto aquí y que más cosillas no hace falta mejorar el arco tengo un arco por aquí para ver los encantamientos que tiene si no hacemos uno rápidamente creo que no creo que no tengo vale vamos a coger esto el hilo también cogemos aquí unos palos uno dos y tres y tres genial vale vamos a ver que encantamientos tiene la mesa a ver tenemos bueno ya está ok vale no tenemos que hacer otro encantamiento tenemos que irnos a este aquí no tengo nada tengo eficiencia tres protection cuatro esto es contra explosiones contra las explosiones viene bien para el dragón ¿no? el dragón no hacía como unas explosiones puede ser protección tres y y frost walker ¿no? eso para las botas puede estar muy bien que nos vamos a hacer las botas de diamante que no las tengo tío a ver los diamantes los tengo guardados aquí vale pues vamos a hacernos las botas pum 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 imaginas que me hice las botas y las he guardado y y las tiliando pardas puede ser vale pues ya tenemos las botas eh me gustaría meterle los encantamientos pero como no tenemos muchos niveles lo que voy a hacer es creo ir al nether levear un poco ¿no? y ver si encuentro lagrimas de gas también aunque a base es complicado no sé si hacer eso o esperarme ya directamente no sé no sé qué hacer esto tiene un breaking tres eficiencia cuatro está muy bien este pico la espada podría mejorarla un poco y tenemos los pantalones y el casco encantado ¿no? ah no solo el casco protección tres vale y qué encantamientos tiene la mesa no los voy a cambiar porque no quiero cambiar eh vale vamos a quitarnos esto un momento a ver tenemos fire protection cuatro un breaking tres y protección cuatro wow eso es bueno eso es bueno protección cuatro y con libros a ver con libros también daba encantamientos ¿no? fire protection tres vale pues hace falta ya al EVA así que creo que voy a hacer eso me voy a ir al al nether no sé por qué me iba a la cueva y vamos a farmear eh todas las lo diré todos los blaze posibles y así le veamos al máximo espero que no me peguen ahora los prisman que puede ser puede que estén enfadados conmigo porque he matado a su colegui vale parece que no que a veces se buguea hostia espérate 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 yo estoy flipándome siete veces qué hago qué hago que me conozco por qué me vengo al nether sin resistencia contra el fuego me conozco pero que flipa vamos a coger la resistencia yo paso vale la tenía aquí ¿no? dos sin resistencia esto me lo voy a tomar pero vamos son ocho minutos porque en ocho minutos seguramente puede que nos subamos de nivel son diez niveles bastante costoso tío pero bueno a toda velocidad aquí pueden aparecer gas pero no sé si aparecerán para el tema de que se está más chula ¿no? creo que cuando actualicé el test tour pack mejoró algunos algunos bloques las texturas y eso aunque es bastante friendly tío me gusta mucho este pack de texturas simplemente mejora un poco las conexiones entre bloques como ya habéis podido ver y le da y le da un toquecillo pero sigue siendo vanilla sigue siendo minecraft y eso cuando cambia mucho y se vuelve por ejemplo los packs de moda estos que son hiperrealistas que ya le meten iluminación y cosas así que no sé si es un mod o directamente es un pack de textura o un resource pack o algo de eso creo que se llamaba aquí con cuidado también estaría guay encontrar un bastión hemos explorado poco por aquí por el nether la verdad estaría guay explorar más adelante supongo que cuando tengamos las elitras pero bueno y este de donde ha salido tengo comida sí coño que susto me ha dado y el wither no sé si si el wither será algo que matemos porque a ver siempre está el bug este que lo puedes hacer debajo del del de este del portal del 10 vale uno y se sube más o menos rápido lo que pasa es vale lo maté hay que quitar esto de aquí a ver si salen más blaze quiero iluminar todo esto aquí arriba puedo poner sí vamos a poner antorch para que no afecte al spawn de aquí es que las mato muy rápido vale y conseguimos varas luego no nos van a servir de mucho pero bueno si los necesitamos para combustible y eso para los hornos me parece que se podía seguir utilizando vale 8 minutos vamos a farmear aquí un ratillo porque había pensado lo hago fuera de cámara ¿no? pero normalmente ya sabéis duran unos 20 minutos los capítulos pero puedo alargar estos últimos así que son un poco más tediosos y así pero bueno esto es lo que yo no quería que aparecieran fuera y esto es un problema a mí no me gusta coño me van a matar bueno me van a matar vale he gastado el ¿puedo comer tío? vale quiero poner estos bloques aquí que no me he traído los bloques mal por mi parte bueno compañero deja de agredirme no sabía que te podían pegar así cogemos unos cuantos bloques más sí ¿no? por lo menos aquí vale ya tengo suficientes creo vamos al tío este que es muy pesado así aquí y voy a cerrar todo esto así cerramos aquí ya no deberían de aparecer por fuera por la parte de fuera por lo menos debería estar un poco más ahí no me ha dado experiencia este o es que no ha sonado la experiencia vale que sea oscuro esta zona creo que voy a quitar iluminación por aquí que creo que está afectando un poco al tema de la iluminación del spawn perdón de blaze vale yo creo que así debería de ser bastante eficiente allá hay otro es que hay varios mobs allá hay otro blaze nivel 22 aquí me voy a tirar un ratillo bueno coño vale nivel 22 casi no está mal lo que me costaba matarlos al principio es lo fácil que los mato ahora si hubiera algún Wither Skeleton estaría guay a matarle ese se ha quedado allí un poco a su rollo vale 23 ya por aquí tenemos algo cuánto me queda de poción dos minutos vale veáis preparándome la siguiente esto no lo explore es verdad esta torre de aquí eh pero bueno me ha visto que no tenía nada de oro y me ha pegado una pariza mira allí hay un bioma de estos que puede ser un bastión y allí hay otro spawner ese lo vimos creo ¿no? aquel spawner allí podríamos ir o podríamos intentarlo en el futuro vale me he alejado un poco para ver si hacen de spawn los los mobs que hay por aquí cerca para que el spawner funcione mejor o por lo menos de forma más efectiva y aparezcan más más blaze aquí aquel yo creo que es fan ese es un fan que está ahí mirando esperándome a ver si si le firmo la camiseta venga a aparecer lo que veo es que me quitan bastante vida aquí y eso que voy full diamante 36 barras de blaze eso es una locura tío ah un wither esqueleton eh miradme hostia no puede pasar por aquí vale no me ha tirado nada no vale que pena tío me podías estirar una cabeza estaría guapísimo por aquí me puedo caer no vale voy a poner aquí unos bloques que voy a intentar hacer como una subida a ver si puedo atraer al wither de aquí gente ven coño pero no me pegues tío vale 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 tranquilidad y si que eres muy fuerte blaze eres muy fuerte vale coño porque no dan experiencia esto me sube la barra de experiencia no me he fijado cuando nos suena a lo mejor un bug simplemente sonoro y ya está quita esa antorcha también y que subo lo que no lo que no me he traído es comida vale hay un esqueleto por ahí arriba creo quiero tener la saturación a tope bueno pues ha quedado buena tarde aquí matando blaze en el nether intentando levear madre mía creo que lo que voy a hacer es eso voy a quedarme aquí leveando un poquillo porque vamos a tardar bastante y ya para el siguiente capítulo yo creo que ya estaré 100% nivel 30 y poco y y seguimos avanzando así no me demoro mucho en hacer capítulos vacíos que la morada y no avanzo así que creo que vamos a hacer eso que la morada no 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 no